Segunda pelota, hago mirar tus palabras. La vida de Fernando Smith, que nació en 1965. Él es el menor de tres hermanos, hijo de un obrero metalúrgico y una operadora de zapatos. Estudió psicología, pero supo pasar por muchos trabajos como empleado de almacén de cueros, vendedor de libros, maletero en hoteles, etcétera, etcétera. Siempre quiso ser relator, pero su sueño terminó cuando hizo la primer prueba de cubrir un partido para el nuevo equipo deportivo de CX-30, donde terminó quedando, pero para hacer humor. Él es dramaturgo, director, también guionista de televisión, cine y carnaval. Estudió en el taller de técnicas autorales, dictado por Jorge Maestro y Sergio Baiman en Argentina en el 94. Hizo el taller de humor dictado por Rudy y Santiago Varela en Argentina en el 95. El taller de la creación del guión dictado por Doc Comparato en Brasil en el 96. El seminario análisis del guión dictado por Seafield en Argentina en el 96 y 97. Da talleres de guión televisivo. Y también el primer curso de guión creativo y humorístico, La imaginación al papel, en la Universidad Ort. Para luego tener a cargo el taller de guión televisivo en la Asociación General de Autores del Uruguay y en la ECU. Fernando creó guiones para muchísimos programas de televisión rioplatense y chilena. Tiene tres largos cinematográficos, una cantidad de obras teatrales propias y otras en colaboración. Estrenadas en Uruguay, Argentina, Chile, México y España. Como por ejemplo, ¿Quién fue el gracioso? Maipo siempre Maipo, Parábolas Tristes, Perciabal en las nubes, Kasasha y Perciabal en el Conrad, boom, la review. Gracias por todo, lleno tú eres de gracia. Kasasha, Perciabal en uno, Kasasha, humor al mango, el humor en los tiempos de cólera o más respeto que soy tu madre. ¡Mamá! ¡Mami! ¡Ah, me voy mamá! ¡Me voy, yo estoy yendo mami, chao! Martita, esperame un minutito. Smith durante 15 años y hoy no los sitios televisivos y teatrales del comediante Antonio Kasasha. ¡No me digas que le pusiste ráfaga! Le puse ráfaga porque cuando ponemos, viste, ¡Es una ráfaga tu amor! ¡El cerro hace uuuh! Hizo contenidos para los programas Tiempo Final de Fox y Telefe, El Palacio de Risa, Canal 7 y Canal 13, Kasasha en Pantalla, América, Kasasha en Libertad, Canal 9, Circo Romano, Canal 9, La Cajita Social Show, Canal 13, Ponea Franchera, Telefe, Susana Jiménez, Telefe, No hay dos sin tres, Canal 9, La Oveja Negra, Tele 12, Terapia de Pareja, Montecarlo, Vanessa de Noche, Fox, Secreto a Voces, Mega, y escribió Bienes Gananciales. También integra Plop, fue parte importante del mítico programa Gastos Comunes junto a Luis Orpi, y tuvo su propio programa en TV Ciudad. Lo último en tele hasta el momento, viene por el lado de Sonríe, Consentidas, algo habrán hecho en teatro, y algunas cosas más. Nos vemos el próximo viernes, por supuesto, acá en la tele. No se van a arrepentir. Fernando Smith, es hombre de carnaval, puso su pluma en conjuntos como los gubis, la gran muñeca, diablos verdes, cínganos, momosafios, saques, los muchachos, los carritos, el gran tureque, etc. con varios premios. También supo ser jurado de carnaval de Maldonado. Fernando tiene tres hijos, Gómez, y un varón. Anda siempre con unas libretitas para anotar ideas. Le gusta la música de Víctor Manuel, Pedro Guerra, y Joaquín Sabina. Y ahora, está aquí, en la entrevista semanal... ...de Segunda Pelota. Qué trayectoria. Fernando, bienvenido. Bueno, muchas gracias, conmovedor. Vamos a estar acá. Qué barro, no sos tan viejo para haber hecho tanta cosa. Muchas de estas cosas las hiciste simultáneamente, ¿no? Sí, es así, 50 años tengo. Pero parecés menos, igual que lo parió. Sí, Fernando, pará, lo primero. Con Susana Jiménez, ¿qué hiciste? Hice la apertura cuando hacía el tema de Ray Charles, en el año 2006 creo que fue el texto de la canción de apertura. Sí, sí. Ah. Porque trabajaba con ella Antonio, y me sugirió para ser guionista de esa pieza para la que necesitaban. De todo lo que han dicho, que han repasado y me han recuperado en el tiempo, quiero decir que yo, con más respeto que soy tu madre, lamentablemente no tengo nada. Ay, qué buena. Ojalá. Venía ya en limusina y se metía. Esa es la de Cassiari. Es de Hernán Cassiari. Claro. Ese espectáculo no lo... No, pero le hubiera dejado pasar. Le hubiera dejado pasar. No, divino, no, divino yo, porque si está escuchando Cassiari, que probablemente con lo que quieran los uruguayos... Si infarto acá, puede estar escuchando acá. No, pero se infartaría de nuevo y no. No es justo. Fernando, sé que uno te escucha hablar aparte, y tenés un timbre de periodista deportivo. Al final, ¿por qué no lo fuiste? Porque en la presentación el Fede decía que fue como que te fuiste a probar como periodista deportivo y terminaste como humorista. Como relator y terminaste como humorista. A ver, no creo que haya sido así. No fuiste periodista deportivo porque no quisiste, en realidad, ¿no? No, yo que me acerqué a una transmisión deportiva que arrancaba en CX30 hace añares, con la intención de ser periodista deportivo, y me sumé como periodista que cubría canchas, ¿no? Exacto. Esa era mi tarea. Ocurre que yo soy... ¿Decías gol en el Palermo o decías palermo? No, bueno, ambas. Ambas. Pero me costaba y me cuesta enormemente narrar lo que ocurre. O sea, yo soy mejor para narrar lo que imagino y no lo que pasa. Y me costaba enormemente. Y eso me llevó a la necesidad de escribir lo que eran mis participaciones en la transmisión. Y eso me daba seguridad. Pero también me quitaba del vértigo que tiene que tener una transmisión y la espontaneidad que demanda esta ocupación. Y por ahí me quedó más sencillo eso, estar libretando y leyéndome que estar refiriendo a algo que está ocurriendo y tratar de describirlo. Es un equipo muy fermental aparte, ¿no? Mucha gente surgió ahí, ¿no? ¿No estaba Tete, Néstor Moreno Madero? ¿No había un equipo grande? Claro, el propio Profe Piñerúa. Estaba Luis Custodio. Estaba Luis Custodio, Aldo Lema, Miguel Nogueira. Mirá. Había un montón. Mónica Willington, que era la locutora comercial de la transmisión. O sea, había grandes valores, ¿cómo no? Pero para Fernando, ¿vos fuiste a relatar? No, 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 yo fui a formar parte del equipo. ¿En un principio soñabas con ser relator de fútbol? En un principio, sí. Yo soy primo, hermano de Diego Muñoz. O sea, Carlos Muñoz estaba casado con mi madrina y prima. Y siempre me fascinó lo que hacía, la posibilidad de viajar. O sea, yo estaba muy en mi contexto. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 16, 15, 16, 17 años. Y siempre me apasionó lo que él hacía y verlo viajando y relatando. Además de estar bueno lo que hacía en la cancha de fútbol, era una vida divina. Tal cual. Y era, claro, que te pagaran por viajar y por ver fútbol. Como libertadores. Era fantástico. Entonces, con esa ilusión, me acerqué primero a él buscando un espacio en la radio donde él trabajaba y por una u otra razón no había... No te tuvo fe. No te tuvo fe. Lugar. Luego surge, y él me lo hace saber, la posibilidad de sumarme a la 30, a la que lo habían convocado inicialmente a él, antes de sumar a Néstor. Y él sabía que estaban armando un equipo y que había necesidad de integrar gente. Y me pasa ese dato. Yo tenía una afinidad política importante con la radio en esa época, en esos años, los primeros años de la democracia, y con quien había sido su director histórico, con José Germán Araujo. O sea, yo era una radio con la que me sentía muy identificado y me gustaba ser parte de esa historia. Entonces, me propongo y me hacen grabar, me hacen ver un partido, me hacen grabar por teléfono el comentario. En casa no había teléfono. O sea, estamos hablando de la prehistoria. Sí, sí. Entonces yo tenía que ir a la casa. No, pero ¿qué estamos hablando? 86. 86, 87. Entonces yo iba a la casa un amigo a hacer desde allí el informe que grababa Jorge Pozzi. El maestro Jorge Pozzi. Exactamente, claro. Y después había una evaluación entre todos los que habíamos hecho esa prueba. Y recuerdo que, enterarme después de haber quedado y formar parte del equipo, que cuando escuchó Barizón y lo que eran las formaciones que yo daba de los equipos, la figura táctica y la descripción de un partido que él también había visto, no tenía nada que ver. Y dijo, este hombre... Qué loco, van para afuera, claro. Claro. Se imaginó el partido. Claro, me bajó los dos pulgares. Si era por Barizón y no... No estabas afuera. Claro, había dado una formación que no tenía nada que ver. Yo venía, si bien siendo adolescente me apasionaba y quería que fuera una... Me hubiera encantado que fuera mi profesión. Después lo fui dejando atrás. Entonces estaba descolgado por completo el fútbol cuando me sumo a esta... A una transmisión de fútbol. A una transmisión de fútbol. Entonces lo que notó Néstor es que yo me hacía citas poéticas o literarias, hacía referencias a cosas que estaban por fuera de lo estrictamente deportivo y él vio ahí que podía haber una beta que lo podía... Podía ser enriquecedora para el equipo. No así lo que tenía que ver con... Con lo estrictamente de fútbol. De fútbol y me dio una oportunidad. Pero pará, ahí vos, en estas pruebas, o cuando arrancaste a hacer canchas, ¿ya buscabas la pata del humor? Decías, bueno, voy a tratar de defenderme por este lado porque no sé de fútbol. ¿O se fue dando solo? Un día metiste una que funcionó. Néstor te pinchaba para que... Cuando hablamos de Néstor, hablamos de Néstor Moreno, ¿no? El relator. ¿Te lo propusiste decir, bueno, voy a hacer una forma... Cancha de una manera distinta a la tradicional? ¿O fue de a poquito dándose? Se fue dando, se fue dando. Yo tenía la desventaja de ser vergonzosos, tímidos. Néstor están muertos, si vos sos tímido. Entonces yo no era de ir a consultar al entrenador a ver cómo iba a formar. Yo me conformaba cuando llegaba a la listita del cuadro, es este. Y si faltaba alguno que era figura, y yo que se volvía. Entonces me ponía a hablar de los teros en la cancha, de la... Y claro, entonces eso se llamaba... De alguna forma tenía que disimilar mi... Quebraba parte de la... Claro. Para eso había otro... No era tradicional para una transmisión. Pero no fue elegido, sino fue un mecanismo de supervivencia. O sea, era lo que yo podía hacer, que tenía a mi alcance, que me daba cierta tranquilidad, seguridad, y que despistaba un poco, ¿no? ¿De qué está hablando este tipo? ¿Y ahí te empezás a dar cuenta que podés empezar a hacer humor, a escribir humor, o ya venía por otro lado? No, ahí me doy cuenta que nada, que hacía reír en la transmisión, que divertía. Segunda pelota. Frutáme la vuelta. Jorge, ¿qué tiene? La humildad de los grandes. Seguimos charlando con Fernando Schmid. Ya veníamos repasando años de su carrera, los primeros, y después años gloriosos de su carrera como guionista también en Argentina. Nos pisamos todo el tiempo, Fernando, no te preocupes. Sí, igual en este caso venía hablando yo, y me cortaste. Sí, en este caso puede ser que tengas razón. Fernando, en alguno de esos años con Gazaya, ¿tuviste que instalarte en Buenos Aires? ¿O nunca? No, por él no necesita hacerlo. Escribí para un largo, que se llamó El Visitante, que produjo Área Cinematográfica, que sí me exigió estar allá y residí medio año, más o menos. Pero no por Antonio, no siempre fue a distancia. Empezamos vía correo, como vieron, después vía fax, que yo iba a una central de Antel, en principio a mandarle los fax y luego venía a casa a llamar. Y terminaron por mail. Y después terminamos por computadora, sí. Claro. Sí, Fernando, más allá de trabajar con Gazaya, el elenco de Gazaya era buenísimo, ¿no? Sí, claro. ¿Vos ahí, cómo era el tema? ¿Vos escribías un guión con determinados personajes, ponerle, y después Gazaya elegía a los actores para esos personajes, o escribías un guión sabiendo el elenco que había? No, no, a mí me tocó escribir en estos personajes históricos de él, ya con una historia presente y los personajes asignados. O sea, tenía que, o sea, los perfiles de los personajes fueron creados por él. Ya estaban antes. Se tenía que ajustarme a eso. Pero alguno le diste vos, Yolanda se lo... No, claro, claro. Sí, sí, eso sí. Después hubo personajes como Kika, la Mucama, como Lautaro, que era una familia disfuncional, y como Yolanda, que es un personaje que generó. ¿Pero las frases de Yolanda son tuyas, las históricas? Si querés llorar, llorá, es de Morya Kazan. Claro. Yolanda, en principio... ¿Sos yegua, Marta? No, eso sí, claro, eso sí. Esos eran parte del argot del personaje. Lo que ocurre es que en principio no se llamaba Yolanda. El personaje surge de una obra teatral que yo escribí para Elena Suasti, aquí en Uruguay, y se llamó Elena, tú eres de gracia, y era uno de los siete u ocho personajes que tenía el espectáculo. Y se llamaba Grisel. Entonces yo se lo mando a él, a él le encantó el personaje. Marta era Marta, todo lo único que era, no era Yolanda, era Grisel. Entonces él lo adopta el personaje, lo hace el sketch que yo le escribo, lo único que es donde dice Grisel, mando Yolanda. Y me lo hizo saber después que había grabado. Entonces me dice, mirá, le cambié el nombre, no se llama Grisel, se llama Yolanda, y Yolanda se llama mi mamá. Ay, mirá. Es que no es un nombre tan común. Entonces yo no podía, pero no podía llamarse Yolanda, claro. Entonces dijo, no, ya estaban grabados los primeros. Y que yo siempre como que yo lo había puesto, o sea, ya viendo que lo había creado yo, como le había puesto el nombre de ese ser tan nefasto. Fernando, después con los años empezaste a hacer mucha cosa para la televisión uruguaya, y a veces nosotros acá en Segunda Pelota conversábamos, me acuerdo que un par de veces hablando de los laburos que hacías vos, y decíamos, ¿cómo podés escribir simultáneamente para distintos programas, para carnaval? ¿No te llevó a apabullar en algún momento laburar para tantas cosas al mismo tiempo? Un programa de televisión, algo de carnaval, algo de teatro. ¿No te mareaba? Sí, sí. Dos programas de televisión al mismo tiempo, a veces, ¿no? Y ahora, por ejemplo. Yo me dedico por completo a esto, desde hace mucho tiempo. Ya he generado como una gimnasia y un entrenamiento que me permite cumplir. No quiere decir eso que haga que el resultado sea el mejor, pero sí, en este medio tan demandante como es la televisión, el hecho de cumplir con una entrega ya es importante. ¿Y no corría riesgo que se te mezclaran las cosas que escribías? Me pasó de refritar muchas cosas. O sea, yo escribiendo para Argentina programas que acá no se veían, o cosas, o escribiendo para otros, me podía, digo, pensando, por ejemplo, yo escribía también una columna en brecha en la que refritaba todos los contenidos televisivos o monólogos de espectáculos que por ahí no llegaban acá y hacía esa trampita de encontrarle un formato de adaptación. Pero después sí, le dediqué siempre mucho tiempo, o sea, yo vivo de esto. Es lo tuyo. Y cuando vi que iba a hacer esta mi profesión traté de adquirir herramientas como para defenderme mejor y no depender más que del trabajo. Lo que pasa es que mucha gente que hace guiones puede decir, el guionista está esperando la musa, la inspiración, es difícil encontrarse con hojas en blanco. Sin embargo, todo el mundo dice que, Fernando, vos sos un loco, sos tan metódico que nunca falla. Este hombre es un reloj. O sea, nunca va a llegar nada tarde, es un infierno. Y en otros casos, vos cuando ves el paño o el rubro decís, no es lo habitual lo tuyo, por más que debería ser como cualquier trabajo, pero no es tan fácil. Bueno, gracias por lo que decís. ¿Sabés qué? Sí. Le rea por toda la nota a Pablo estando... Maravilloso. ¿Metiste? La verdad. Y si te dieras cuenta el resto del programa, lo que sería, Juan. Pero, aparte, sos de escribir de noche, ¿no? Te gusta buscar momentos de calma. Sí, yo ya te insisto, yo no dependo, como bien decías, de la inspiración, sino de un método de trabajo y de dedicarle muchas horas al laburo. Y sí, trato de escribir cuando estoy... La llevo a la noche porque es el espacio teniendo tres hijos donde tengo la posibilidad de tener más tranquilidad y a veces de hurtar hasta la computadora de mis hijas si es necesario o de trabajar en lugares que me sienta más tranquilo. O sea, que tenés largas madrugadas escribiendo. A veces sí. Ahora no estoy haciendo tanta cosa. Sí han coincidido otros distintos géneros. O sea, a veces cuando hay fechas de entrega es más sencillo porque te tenés que conformar con lo que podés hacer y no con lo que quisieras hacer. Entonces es distinto cuando tenés que escribir, si escribís carnaval, si escribís teatro, que tienen otros deadlines, por ahí la vas estirando y te vas reescribiendo y eso te lleva a tener obras inconclusas. Pero en la televisión, si no está el viernes, al determinar ahora el programa que se graba un rato más tarde, ya no tiene sentido, o sea, ya no tiene sentido que sigas haciéndolo vos. ¿Y qué es más difícil, Fernando? A veces uno dice, vos no escribís lo que vos querés sino que tenés que escribir algo que el programa o la obra te pide. Sí. ¿No? Por ejemplo, vos para Consentía no es lo mismo que para escribir para una ficción en el 4 o para Sonríe o para el espectáculo de Moré en el teatro. ¿Cómo te pones, cómo es la vuelta para vos ponerte en la cabeza de lo que precisa el otro? Sea medio, programa o obra. Sí, según para dónde escribas. O sea, yo cuando genero contenidos para un medio electivo donde la gente te elige ver, como puede ser un guión cinematográfico o puede ser una obra de teatro, un monólogo, tengo, claro que tengo que respetar mi gusto. O sea, la gente, o sea, es mi punto de vista el que prima. Cuando escribo para un medio invasivo como es la televisión donde llegamos a casas de gente que te desconoce, que te encontró por casualidad y no sabes qué composición tiene el receptor, la familia, el gusto, el punto de vista que tiene que primar es el de quien te está viendo o de quien vos crees que te está viendo. Y hoy hay formas de saber cuáles son los públicos a los que llegás y siempre hay formas de saber los públicos a los que le querés llegar. Entonces, en ese sentido, trato de pasar los contenidos por el discernidor. O sea, me cuesta siempre menos ser libre, escribir para teatro, escribir para carnaval, escribir... Pero nada, son medios absolutamente distintos. Y yo por eso trato de manejar otro nivel de lengua, otro tipo de lectura cuando escribo para los medios masivos, o que pretenden cierta masividad como en la televisión, que puede tener que ver con cierta responsabilidad o qué sé yo. Me parece que debería ser así, ¿no? Ser respetuoso uno del receptor cuando está trabajando para un medio que tiene tanta masividad y penetra de una forma tan abrumadora en los hogares y en las familias, ¿no? O sea, es distinto cuando te van a ver. Uno cuando escribe un libro, o escribe una obra de teatro, o escribe un largo cinematográfico, está dando su punto de vista. Cuando lo hace en televisión no importa mi punto de vista. O sea, pasa lo mismo con el humor y con la comedia. Es desde mi punto de vista, ¿no? O sea, no sé si logro... Sí, no, está clarísimo, está clarísimo. ¿Cómo funciona...? No, pero perdón, porque hay muchos que no les gusta hacer ese desdoblarse así. Dicen, no, yo hago lo que me gusta a mí. Y de repente chocan con los medios masivos. Entendido a decir, bueno, no, no, pero esto es lo que me gusta a mí. Y no... Yo no lo puedo hacer, como te dicen. Claro, no, no, yo en realidad solo hago esto. A mí me gusta hacer esto, no entendiendo un poco lo que decís vos, que en realidad el público es otro. O que deberías apuntar a otro público que está mirando eso ahora. Sí, sí. Fernando... ¿Cómo es el trabajo en un taller de idioma como el que vas a...? Bueno, lo que pasa es que yo empecé a preguntar y me cortaste vos. ¿Te acordás que...? Perdóname si estaba hablando yo, ahora es que tomé la palabra... Me cortaste una pregunta. Es como que viene por la sobrina o por la derecha. Fernando, ¿cómo funciona el taller de idioma? El taller que vengo dictando hace varios años, es un taller práctico de escritura para audiovisual, para televisión y para otras plataformas y también de escritura creativa. Y es un taller donde llevamos la idea a convertirla en un guión, en un formato televisivo y es abierto para todo público. Tiene una convocatoria amplia y una composición suele ser heterogénea, la del taller. ¿Pero cómo son las características del taller? ¿La gente llega? ¿Cómo es? Es un taller práctico que no tiene más de 15, 16 personas, que me permite instrumentar trabajos in situ que hacemos allí en el taller, ejercicios y también trabajos individuales que yo voy atendiendo de una forma más personalizada, para que cada uno en el taller llegue hasta donde quiere y puede. O sea, hay gente que le puede dedicar solo las dos horas semanales que tiene el taller y hay otra que quiere hacer... Que le mete en la casa. Que le mete en la casa y quiere llegar a otro tipo de contenidos. Y para que una gente, para que nadie se sienta decepcionado, o sea, el que va a divertirse o pasar dos horas de ejercicios creativos y de escritura creativa. Y otro que quiere algo más intenso. Y otro que quiere algo más intenso lo tienen sin molestarse mutuamente. ¿Y puede ir cualquiera a este taller o tiene que ser estudiante de algo? No, para nada. ¿Cuálquiera? ¿No hay límite de ningún tipo de edad, capaz, niños? No, no, para nada. Han ido desde 15, 16 años hasta más de 80. Es bien lindo la composición. Hace muchos años que lo doy. Un año tuve la suerte de hacerlo también con el Ministerio de Educación y Cultura y convocamos para hacerlo juntos a Sebastián Borenstein, que vino de Argentina. ¿Con él laburaste en tiempo final? Sí, sí. Con él trabajé en tiempo final. A quien llegué también como con Gazaya, mandándole una carpetita cuando hacía con Nico Sábado Bus. Eran esos capítulos que se hacían tipo que era tiempo real, ¿no? Sí, sí, sí. Una hora. Claro, una hora. Que tiene un origen bien lindo ese... Si tenemos tiempo... Sí, claro. Que lo pasaba a Canal 4 acá. Claro. A Sebastián Borenstein, el director de programación de Canal 9, que fue el que tuvo Canal 4 hasta hace unos meses, le dijo que volviera al canal cuando tuviera una ficción de bajo costo, porque las que venía haciendo ganaban todos los premios, pero no eran rentables para el canal. Entonces venía a hacer la condena de Gabriel Doyle, que había ganado todas las estatuillas posibles, pero que no eran rentables para el canal. Y el canal le dijo que no iban a seguir apostando sus ficciones, aún con el prestigio que estas le significaban. Este hombre se fue a la casa y en lugar de amargarse, dijo voy a hacer una ficción barata, pero barata. ¿Qué es lo más barato que puede hacer? Un decorado. ¿Qué es lo más barato que puede hacer? Dos actores. Y que se grabe en media jornada. Claro, bueno. Si hago eso, hago lo más barato que se puede hacer. Pasa que eran historias crudas a veces. Y ahí surge tiempo final. Y escribió un capítulo, escribió una historia con esa consigna. Y después escribió otra, y escribió otra, y vio que todas tenían la unidad de transcurrir en tiempo real. Y empezó a seguir escribiendo, escribiendo. Cuando tuvo 8 o 9 tenía un ciclo. Claro. Y actuaron pesados ahí lo que pasa también. Y ahí ya no se la llevó al 9, se la llevó a Telefe. Claro. Y la que va en el ángulo. Es la historia más internacional que tiene Argentina. La vendieron en Rusia, en España. La compró Fox para hacer sus capítulos. La hizo la versión Fox. ¿Y llegaste a conocer al padre de Bornstein? No, no, no. La miré, sí, pero no, no. Porque para vos capaz que era también. Sí, 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 sí. No, no, pero yo no, 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 sí, no. No, no, no. Mirá vos. ¿Con Franchela qué onda? ¿Para qué le escribiste en Poner a Franchela también, no? Con Franchela también mandé guiones para su programa para Poner a Franchela y escribí el sketch del hospital. ¿Lo llegaste? Ah, el de Manuel Wirz y todo. Sí, sí, sí. Ese lo hacíamos con Axel Nacher, un guionista argentino. Los dos lo escribimos. Que no paraba ese, iba pum, pa, pa, era una sola toma eso, ¿no? Sí, 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 que tenía continuidad. Ese fue mi pasaje por la Franchela que fue el segundo año. Y vos como guionista, Fernando, cuando ves televisión, ¿cómo te resultan los programas que no tienen guion que en Uruguay a veces hasta se hace culto de arrancamos, como hacemos nosotros acá, pero esto es radio, ¿no? No es una cosa de televisión que tiene otro gasto, otra producción, más gente, ¿no? ¿Vos eso los bancás bien o hasta te choca un poco a veces esa cosa de que van sin timón? A mí lo que me gusta es que la tele me entretenga. O sea, yo sinceramente no le veo, no veo un producto analizándolo, viendo los palestros. Ah, no, lo gracias, eso está bueno. O sea, incluso hay cosas que a mí me divierten, que por ahí están desprovistas de virtuosismo técnico. Te divierten cosas que jamás harías, de repente. Seguramente, sí, 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 sí. ¿Qué cosas te divierten? No solo la tele en general, o la televisión uruguaya, o el exterior, radio... Qué sé yo, a mí por lo general me divierten cosas que no están pensadas para divertir, para entretener. El noticiero, por ejemplo. Claro, como que uno trata de encontrar humor, o sea, como un mecanismo hasta defensivo, ¿no? De encontrarlo donde no se propone sugerirlo. Programas deportivos seguros. Pero claro, claro, los programas deportivos, los informativos, o sea, tratas de como de desarrollar un músculo para encontrar en esos contenidos una beta humorística que por ahí no estaba pensado para eso. Pero sí me admiro a muchísima gente, monologuistas acá, al hombre me hace reír muchísimo con su creación del tío Baldo. Hay gente valiosísima, yo disfruto enormemente con lo que hace Darwin en esta casa, me parece supremo. Me gusta el humorista que tiene un punto de vista, a diferencia del cómico, o sea, yo me río con los chistes también, pero me gusta el humor no como plato principal, sino como condimento. O sea, a mí me gusta el humor como un punto de partida para decir algo y no como un punto de llegada. O sea, es la risa que sea un medio para comunicar. Por eso me fascina lo de Gazaya, que tiene una cosmovisión muy particular y es alguien que ha sido siempre crítico de la clase dominante. Entonces me parece muy atinado eso, que él pueda, con creaciones muy jocosas, hacer una lectura de la sociedad y hacer una reflexión más que un chiste. Entonces, por eso me divierten más que nada eso, los que tienen ese tipo de pretensión, que no necesariamente tienen espacio en televisión, porque la televisión procura un humor de resignación más que un humor de rebeldía. El humor puede ser justiciero, el humor puede ayudar a revertir la realidad, pero no lo vas a encontrar en televisión, porque lo que necesita la televisión es cautivar, es entretener, es seducir y es aceptar. O sea, si está pensada para eso. Y al apuntar tanto a la masa, hay tantas cosas que se pierden, ¿no? Totalmente. Entonces me pasa eso. Admiro muchísima gente. Yo deliro con Luis Piedraíta, es un humorista español que es una locura, que hace stand-up y que hace unos libros maravillosos, que es el autor del libro. El español es un idioma, lo hable, lo hable quien lo hable. Hace un humor muy creativo y tiene mucho que ver con lo que hace Alejandro Dolina. Mis hermanos son muy amigos. Me gusta lo de Cassiari, que nombrábamos. Así que, más respeto que soy tu madre, la fuiste a ver. No la fui a ver. No la fui a ver, no la fui a ver, no. Mirá vos, la escribiste y no la fuiste a ver. Bueno, Fernando, antes de la despedida, queremos detalles del taller. El taller. ¿Y cómo llamarse? ¿Cómo hay que hacer para anotarse? ¿Y dónde lo dictás? Lo dicto en la sede de Agadu, que es la Asociación General de Autores del Uruguay. Es una clase semanal, durante tres meses, y hay un teléfono al que pueden recurrir buscando información, que es el 099-479-885. Bien, dejalo por acá que lo vamos a repetir. 099-479-885. Perfecto. Que allí tienen todos los informes. Arranca el 20 de junio, todavía hay lugares para sumarse. Lunes 20 empieza. Perfecto. Fernando, ¿Dijiste la hora? Porque mucha gente dice, Fernando, Fernando, ¿con qué Fernando están hablando? No es Schmidt. Y no es Schmidt, es Schmidt. Y no es nada de... Para mí es Schmidt. Nada del bebote, ¿no? De Jimmy Schmidt, el ex colero de color. Pará, dijiste la hora en la que se hace el... De 20 a 22 horas. Ah, bien. De 8 de la noche a 10 de la noche. Sí, sí, sí. Los lunes. Canelones 11 a 22. Qué lindo hacer un curso de guión con Schmidt, ¿eh? Qué lo parió. Pero, Fernando, aparte, el hombre es... Es capanga, ¿no? Pero, ¿cómo? En Agado, llegas Schmidt y es... Pase de reverencia. ¿Dónde? En Agado, en la asociación de autores del Uruguay. Del derecho del creador. Fernando, un placer tenerte. Bueno, para mí, conmovedor estar. Convocatoria. Te dije, es un fenómeno. Este loco es un fenómeno. Gracias. Segunda pelota. Jorge, ¿por qué no utilizás ese Buenas Tardes recién para saludar a un oyente o a una oyenta? Yo soy Jorge. Pablo, quise decirlo. Pablo, ya sabrá, ¿viste? Todos tomados. En minutos volvemos con más Segunda Pelota.